... ...hemos encontrado un gobierno... ...pues que yo tengo que reconocer... ...una mayor disposición al diálogo... ...en estos momentos y una mayor permeabilidad... ...hacia las propuestas de los agentes sociales. Se producen simultáneamente dos fenómenos... ...estamos convocando movilizaciones... ...en el conjunto del Estado... ...y estamos firmando hoy aquí un acuerdo... ...con el gobierno regional. Aquí llevamos un año trabajando... ...y hemos alcanzado un acuerdo... ...en una de las materias... ...que son prioritarias... ...no es la única, pero una materia prioritaria... ...que hoy conseguimos concretar. Que no solamente este proyecto... ...sino tantos proyectos que tenemos en camino... ...sean una realidad... ...en el año clave que va a representar... ...para esta región el año 2017... ...y necesitamos a pleno rendimiento... ...al gobierno, al presidente... ...a los empresarios y a los sindicatos. El diálogo social... ...marca como referencia... ...y lidera una nueva etapa. Hoy hemos dado a conocer... ...11 programas, 325 medidas... ...a los que se ha llegado... ...gracias a un intenso trabajo... ...y la colaboración de mucha gente. Hace poco cumplió un año... ...del inicio de estos trabajos... ...y tras numerosísimas reuniones... ...encuentro y grupos de trabajo... ...por fin ve a la luz y se concreta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!